Mientras que los diferentes espectáculos musicales se turnan en los seis escenarios del Rock in Rio, que comenzó el viernes en esta ciudad brasileña, cientos de aficionados a los games se encierran en dos gimnasios de la ciudad del rock que fueron equipados con juegos electrónicos. Para estos espectadores que compraron la entrada para ver a sus grupos musicales favoritos, pero que no pueden estar lejos de una consola, el rock puede esperar un poco. Y es que la atracción que desvía a estos aficionados es el Game XP, un espacio en el que fueron puestos a disposición de los espectadores del Rock in Rio las últimas versiones, aún inéditas, de varios de los juegos electrónicos más populares del mundo. Una de las mayores atracciones es una pantalla de 75 metros de ancho por 20 de altura y con 1.450 metros cuadrados de proyección, donde los aficionados pueden ver las disputas de varios profesionales y escuchar narraciones de las batallas por parte de locutores deportivos. En el espacio también hay réplicas en tamaño real de algunos escenarios de juegos populares, que permiten al público sentir una experiencia real de los obstáculos del Mario Bros. Le Parkour o atravesar un circuito de Ascensis Creed Origins. Las atracciones disponibles las siete jornadas del festival fueron montadas por los organizadores de Rock in Rio en asociación con la Comic Con Experience, la considerada mayor Comic Con del mundo.